El IMSS finalizó su relación laboral con Adrián Orduño Yáñez, servidor público de la Subdirección Administrativa de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, tras realizar actos de naturaleza sexual durante una videoconferencia, lo cual afectó la imagen institucional. El video que se filtró en redes sociales muestra al funcionario llevando a cabo los actos mencionados en compañía de una mujer, con la presencia de otros participantes que son testigos de la situación. En un comunicado, el instituto reiteró la importancia de que su personal se apegue a los principios éticos y valores establecidos.